¡Suscríbete al canal! Y la cuenta hace mucho. Busco a un amigo. ¿Cómo se llama? El señor Murphy ha cometido un error imperdonable. Arrasaremos este puto sitio perdido del mundo. Para ser santo antes hay que pecar. No quiero que hagas daño a nadie más en este pueblo. No, ya he visto suficiente fuerte en mi vida. ¡Cuidado! Es tu final.